Y bueno, tal como veíamos en la nota, una masiva participación de agricultores, de pequeños agricultores, más de 400 ahí en el Club de Rodeo de Puerto Montt, que está ubicado en el sector de Chinquihue. Pero hoy queremos ahondar en algunos ejes que allí se anunciaron por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura. Por eso tenemos al Director Nacional del INDAP, Octavio Sotomayor, justamente para consultarle a aquello. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Juan Osvaldo. Ahora, tomando en cuenta que este día, esta celebración, ¿qué anuncios permite realizar, por ejemplo, la actual administración del INDAP? Bueno, la verdad que nosotros hoy día repasamos anuncios que hizo la Presidenta Bachelet el lunes en un acto que se hizo en La Moneda. Básicamente, sintetizando, la Presidenta anunció tres líneas de acción. Uno, un trabajo en el mejoramiento del riesgo y en la gestión de los recursos IRI. Ese tema es muy importante porque sin agua no hay agricultura y estamos sufriendo los embates de una sequía que se arrastra hace muchos años. Y es muy probable que en los próximos años tengamos que seguir enfrentando emergencias climáticas. Tenemos un proceso de cambio climático, en fin, es un tema complejo. El segundo tema que se trabajó, que anunció la Presidenta, dice relación con la comercialización. Este es un tema muy complejo. Siempre es más difícil vender que producir. Nuestros productores hoy día saben producir, pero les cuesta insertarse adecuadamente en los mercados. Y la verdad que este puede ser uno de los sellos de la administración de INDAP en este periodo de gobierno, en lo que queremos trabajar. Queremos levantar, queremos impulsar un programa nacional de comercialización, básicamente orientado al mercado interno. También la exportación es importante, pero creemos que el mercado interno debe ser el foco. Y eso supone desarrollar canales comerciales que conecten a los productores con los consumidores. Estamos hablando de ferias municipales, expo mundo rural, ferias regionales, ventas por internet, ventas en la explotación, ventas a supermercados, ventas a restaurantes. Y ese tipo de circuitos. Y bueno, y finalmente hay un tercer anuncio que dice relación con las organizaciones campesinas del país. La verdad que nosotros estamos muy al debe en este plano. Tenemos aproximadamente 90 cooperativas en Chile funcionando, 5.000 productores organizados. Y sucede que hay 240.000, 250.000 pequeños productores en Chile. Entonces la diferencia es sustantiva. Y en tal sentido lo que queremos es desarrollar, en fin, destinar recursos para el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas. Para que hagan negocios en la base social, justamente para que se permita, se facilite esta inserción en los mercados que yo recién comentaba. Y también nos parece muy importante reforzar a las organizaciones gremiales para que dialoguen de manera adecuada con el Estado y con otros actores del mundo rural. Ahora, ¿por qué ocurre esto en Chile? ¿Por qué teniendo una masa tan grande de agricultores hay tan pocos organizados a través de cooperativas o de algún otro tipo de organización? Bueno, porque la verdad organizarse es difícil. Eso hay que reconocerlo. Trabajar 20, 40, 60 personas, eso no es fácil. Siempre hay distintos criterios y diferencias de opinión. O le pregunto al revés. ¿Cuál podría ser el incentivo que tiene hoy día un agricultor para organizarse? ¿Qué ventaja tiene estar organizado con respecto a no estar organizado? En términos de comercialización, en términos de beneficios, no sé, de algún tipo de subsidio, etc. Yo creo que hay múltiples beneficios. Los pequeños agricultores tienen un problema de escala. Son pequeñas unidades productivas y eso dificulta todo tipo de operaciones productivas y comerciales. Entonces el desafío es lograr organizaciones que funcionen de forma adecuada, que estén bien gestionadas. Y eso permite, por un lado, por ejemplo, manejar maquinaria y resolver los problemas de escala. También permite, por ejemplo, abastecer a un supermercado. En el caso de un supermercado o de una tienda, lo que hay que hacer es programar la producción, asegurar un flujo. Eso es complejo y eso supone coordinación entre actores. Y para eso es esencial una buena organización. Claro, porque muchas veces ha ocurrido aquello. Hoy día tenemos en Chile grandes supermercados, grandes cadenas fundamentalmente, grandes retail. Y claro, ¿cómo se accede a través de ello? Algunos han tenido iniciativas particulares con grupos de campesinos, con grupos de agricultores, pero han llegado justamente a ese punto, en que probablemente le piden un stock más grande y no son capaces de satisfacerlo. Exactamente, exactamente. Pero afortunadamente hay casos que demuestran que esto es posible. Tenemos algunos grupos de agricultores que están trabajando en Talca, en Magallanes. Hoy día mismo, en la mañana, se le hizo un homenaje a un productor de ozono que está trabajando con una cadena local. Y él me comentaba que les ha costado, pero que eso es posible. Pero eso requiere de organización, requiere de una adecuada gestión, requiere también, por supuesto, un apoyo de INDAP, en este caso, para tratar de facilitar este tipo de procesos. Ahora, ¿cómo se facilita también la comercialización interna? Usted hablaba de que el énfasis va a estar en el mercado interno, es decir, que los chilenos consumamos más productos de nuestro campo. ¿Cómo se logra aquí ello? Bueno, en realidad hay un detalle muy importante que se me quedaba, y es que la Presidenta, dentro de múltiples medidas que anunció vinculadas al tema comercial, ella presentó un logo, un sello de la agricultura familiar que se llama Producto Campesino. Bueno, nosotros lo que pretendemos es que tanto productos frescos como productos elaborados, ese logo vayan las etiquetas de manera que se distinga y se diferencie a los productos que vienen de la agricultura familiar respecto de su competencia. Y estamos en este minuto hablando justamente con alcaldes para establecer ferias, estamos hablando con supermercados, en fin, con distintos actores. La Presidenta también, entre paréntesis, también anunció un trabajo con los poderes públicos, ya los que compran alimentos como la Junaepo, como los hospitales, las Fuerzas Armadas. También vamos a tratar de entrar a esos mercados institucionales, pero para volver a su pregunta, creemos que el sello de la agricultura familiar puede ser muy importante, porque si hacemos el marketing adecuado, vamos a poder diferenciar a los productos que vienen de la agricultura familiar respecto de su competencia. ¿Y cuál sería, probablemente, el consumidor esa diferenciación? ¿La calidad, el precio o simplemente estar contribuyendo al desarrollo de un tipo de agricultura? Yo creo que todo. En la compañía de casa, probablemente, lo que más le preocupa es diferenciarse en precios, ¿no? Sí. Por supuesto, el precio es importante. Según nuestras estimaciones, normalmente un intermediario se lleva más o menos el 20 o el 30% del margen del negocio. Y, por lo tanto, si nosotros sustituimos al intermediario y hacemos una conexión directa, creemos que podemos llegar a precios razonables al consumidor. Pero también el sello del producto campesino lo que pretende es establecer un vínculo emocional con los consumidores. Nosotros queremos que ellos cumplen la agricultura familiar porque de esa manera van a estar contribuyendo a reducir las desigualdades en Chile. Van a estar contribuyendo a muchas otras cosas que tienen que ver con la agricultura familiar, por ejemplo, la mantención del paisaje, la mantención de la vida rural, en fin. Hay distintas externalidades, digamos así, que son propias de la agricultura familiar y que nosotros queremos incentivar a través de este sello. Ahora, ¿cómo ha sido recibido ello por las organizaciones, por los agricultores y probablemente por los entes compradores, los que podrían efectivamente estar generando esta cadena productiva? Nosotros, en días previos a los anuncios de la Presidenta, hicimos una rueda de conversaciones con actores comerciales. Y la verdad que creemos que hay una buena disposición. Para que esto no pase a ser solamente una declaratoria de buenas intenciones. Así es. Creemos que hay una buena disposición, creemos que eso tiene que ver con lo que se respira en el ambiente político también del país, en el ambiente político y social. Y por lo tanto, ahora la pelota creo que está del lado de los productores. Nosotros tenemos que ser capaces de generar una oferta de buena calidad, de buenos precios, una oferta también que responda a los requerimientos ambientales de la producción agrícola. Y bueno, tenemos alguna experiencia, yo creo que esto va a costar. Esto no es una tarea de un año ni de dos, es un programa de largo plazo, nos va a tomar probablemente 5 o 10 años. Pero la verdad, yo estoy confiado en que lo vamos a poder hacer, porque además creo que hoy día en Chile hay múltiples experiencias que surgen más o menos espontáneamente y que demuestran que esto es factible. Hay ferias municipales que están surgiendo aquí y allá, hay productos elaborados como aceites de oliva, mermeladas, vinos campesinos. Yo creo que en definitiva hoy día estamos cosechando lo que se ha invertido en los últimos 30 años en el mundo rural y tenemos una agricultura familiar que yo creo que va a ser capaz de enfrentar estos desafíos. El chileno, el consumidor habitual, hoy día, ¿cuál es la percepción de ustedes como INDAR? ¿Le gusta el producto natural, el producto que puede venir de una huerta campesina familiar o derechamente no hay una mayor relevancia en aquello? No, qué bueno el comentario. Yo creo que además los consumidores han cambiado. Hoy día los consumidores buscan productos sanos. La agricultura familiar tiene que trabajar en agroecología, en temas ambientales, de manera de suministrar productos sanos. Pero también el consumidor busca productos que sean ambientalmente amigables, que tengan identidad cultural, que estén conectados con el desafío de la igualdad social. Yo creo que hoy día tenemos un consumidor más informado, más sensible y eso es lo que queremos aprovechar. Eso tendrá una serie de condiciones. Sí, yo creo que el país está maduro para esto. ¿Para que resulte? Sí, yo creo que sí. Ahora, director nacional del INDAR, vamos a otro tema. La última vez que estuvo acá en Puerto Montt, justamente gran parte del trabajo estuvo centrado en aquello. En julio tuvimos unos temporales, unas lluvias bastante intensas en nuestro sur, que no hay que generar novedad en aquello. Esta es la zona con mayor problematría en Chile. Sin embargo, fueron demasiado concentradas, lo que provocó inundaciones, anegamientos, problemas en la agricultura, pese a que hemos vivido un periodo de sequía. Aunque parezca una dicotomía, en un periodo de sequía hubo lluvias intensas que generaron inconvenientes en varias comunas. Y ahí se habló de un programa especial del INDAR de ir en ayuda de estas familias campesinas, precisamente de esta parte de Chile. ¿Qué ha ocurrido con aquello? ¿Cuánto de eso se ha cumplido? ¿Todavía se está entregando? ¿Aún no se comienza? ¿Cómo es el sistema de acuerdo al INDAR, por supuesto? Bueno, no, la verdad que nosotros estamos trabajando intensamente en esto, porque sabemos que esto es esencial. Si no lo hacemos, los animales de nuestros agricultores se mueren. Esto tiene un impacto económico muy fuerte. Y lo que yo le puedo informar es que en este minuto hemos ya entregado concentrados, básicamente, forraje y productos concentrados para la alimentación animal a 3.500 productores. Hemos gastado más o menos unos 310 millones de pesos y un total de mil millones de pesos que están siendo financiados por INDAR, por el gobierno regional y por el Ministerio del Interior. La verdad que es un financiamiento chipartito. ¿Esto es una ayuda absolutamente gratuita para el pequeño agricultor? Es una ayuda gratuita. Sabemos que estamos en la mitad del invierno. Pueden venir emergencias climáticas en las próximas semanas. También tenemos que reservar recursos para anticiparse y para estar preparados frente a eventuales emergencias que vengan más adelante. Pero yo lo que sí quiero recalcar en forma categórica es que estamos trabajando intensamente. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque sabemos que este es un tema muy sensible y muy apreciado por nuestros usuarios. Y también por agricultores que no trabajan con INDAR. Ese es un punto importante. Atendemos a usuarios de INDAR, pero también a pequeños agricultores que se ven afectados por estas emergencias y que no trabajan rutinariamente con INDAR. Ahora, si pudiéramos llevarlo a porcentajes. ¿Qué porcentaje hay de estos agricultores que resultaron afectados por las lluvias, por los agamientos, que hoy día ya han recibido la ayuda en forraje y el alimento? Yo creo que vamos más o menos en un 50%. La verdad que estas son cifras que las digo con cautela porque la gestión de estos programas se maneja a nivel regional. Pero lo que sí yo le puedo asegurar es que en general en todos los sectores que han sido afectados, el concentrado y el forraje está. Y dentro del universo potencial nosotros estimamos que vamos más o menos en un 50% de atención. Ahora, ¿cómo se enfrenta el otro gran tema que usted planteaba ahí, uno de los ejes probablemente de su gestión? Que es el tema del riego. En una zona, que insistimos, la otra vez conversábamos de aquello, no tiene una cultura de riego porque cae lluvia. Pero aún así pueden haber dificultades como las han habido durante los últimos años de sequía en algunas comunas de esta parte del país. Sí, bueno, lo que es claro es que nosotros no podemos estar bandeándonos desde un extremo donde estamos con sequía hace tres meses atrás. Y después estamos con inundaciones. Que, perdón, esa ha sido la caricatura permanente de la agricultura. Mucha gente dice, pero ¿cómo pasan que los agricultores, grandes, medianos o chicos, se quejan de que hay exceso de agua? No, es que estamos inundados, necesitamos ayuda del INDAP. Después hay exceso de sol, no, es que estamos con sequía, necesitamos ayuda del INDAP. Así es. Mucha gente dice, el agricultor todo el año necesita ayuda del INDAP. Así es. Lo que nosotros creemos es que hay que atacar los temas de fondo, los temas estructurales. Y eso supone generar capacidades de acopio de agua para que el agua no se nos escurra, por ejemplo, lo que está pasando ahora y se nos vaya hacia el mar sin que nosotros podamos guardarla. Y para ese efecto nosotros tenemos un convenio con la Comisión Nacional de Riego, que es la institución que se encarga del riego en el Ministerio de Agricultura. Tenemos una serie de programas que inyectan recursos de bastante alcance. Eso es mucha plata la que el Estado está invirtiendo en esto. Y lo que tenemos que hacer es generar, como digo, capacidades de acumulación y de conducción de agua en la región. Generar sistemas de riego más sofisticados a nivel intraprevial. En definitiva, generar una cultura de riego que permita enfrentar estos temas y permita estar mejor preparado. ¿Y quién paga eso? El Estado y los pequeños agricultores. ¿En qué porcentaje? Eso varía. Normalmente los subsidios públicos son del orden del 50, 60, 70% del costo de una obra de riego. La verdad es que esto depende del segmento, pero siempre se exige un cofinanciamiento que tienen que pagar también los pequeños, medianos y grandes agricultores en este caso. ¿Y ahora cuándo podrían comenzar estos programas de riego, sobre todo en el sur de Chile? No, estos programas ya están comenzando. La verdad es que se vienen haciendo desde hace bastantes años. Hay concursos especiales de riego. Sí, pero la verdad es que a eso iba. ¿Por qué sigue ocurriendo el tema de la sequía? ¿Quiere decir que estos programas o no han funcionado o la gente lo postula? No, no, no. El problema es que la tarea es muy grande. Son miles de hectáreas que hay que poner bajo riego, los recursos son escasos, se van invirtiendo año a año. Esto también es complejo desde el punto de vista de la ingeniería, son obras de riego que tienen, una cierta sofisticación desde el punto de vista del diseño. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es avanzar en forma progresiva. Pero como digo, la verdad es que esto no es fácil, hay que generar una cultura de riego, un cambio cultural también. Eso supone que hayan profesionales ya que estén actuando en la región, supone también que los productores aprendan a regar. Yo diría que estamos trabajando en esto desde hace bastantes años, pero es una tarea que va a tomar décadas. Claro, pero usted lo menciona como uno de los ejes también que está colocando la Presidenta. Por lo tanto, hay un énfasis en dinero, hay un énfasis comunicacional, hay un énfasis de qué tipo para que esto sea distinto a lo que ocurrió antes. Mire, en este minuto nosotros estamos empezando la negociación del presupuesto exploratorio, del presupuesto del próximo año con la dirección del presupuesto del Ministerio de Hacienda, y sí estamos pidiendo recursos incrementales. Vamos a ver cómo nos va. Los anuncios la Presidenta nos respalda, nosotros estamos confiados en que vamos a poder generar recursos adicionales para acelerar este proceso.